Crecemos en las encuestas, crecemos en las intenciones de voto a pesar del confinamiento de Paco. Algo se está moviendo y alguien que recibió una llamada desde Madrid para convocar elecciones está sudando de nervios y está pidiendo refuerzos porque se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral. Se están arrepintiendo de la apuñalada a Castilla y León, de la apuñalada a la honradez y de la apuñalada a la palabra que hizo Mañueco el día que convocó elecciones por órdenes de Casado y quizás por miedo también a los jueces viendo todas las informaciones que van saliendo.